Se termina la infertilidad en tu vida. Te bendecimos para que puedas concebir y dar a luz tus sueños. El Señor bendice a los que esperan en Él. Le ponemos fin a lo que aborta tus metas y desatamos los frutos de la fertilidad en el nombre de Jesús Amén. El Salmo 113, versículo 9, la versión Reina Valera contemporánea, dice El Señor concede a la mujer estéril un hogar y la alegría de tener hijos. ¡Aleluya! Así como hay parejas que luchan contra la infertilidad, también hay personas que luchan para dar a luz sus sueños. Si no has podido concebir un hijo o no has podido aún darle forma a las metas que te has propuesto, hoy vamos a orar por ti para que pueda romperse el problema de la infertilidad. El Señor es creador de la vida y es quien quiere la fertilidad para que sus hijos sean fructíferos, para que puedan concebir aquello que esperan y darlo a luz. Cierra tus ojos y recibe esta oración. Padre Dios, nos unimos para pedirte en favor de aquel que está recibiendo este mensaje ahora. Nos ponemos de acuerdo para romper en el nombre de Jesús todo ciclo de infertilidad. Detenemos la maldición que aborta tus sueños y oramos por aquellas mujeres y matrimonios que no pueden concebir la vida de un hijo en el vientre. Bendecimos el vientre físico de toda mujer para que pueda dar a luz en breve. Quebramos el yugo de esclavitud mental y espiritual que ata a las personas que desean y sueñan, pero no alcanzan sus metas. Te proclamamos bendecido, libre, fértil y fructífero para concebir y dar a luz todo lo que deseas. Creemos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.